Os presentamos 12 hoteles en la provincia de Teruel, accesibles con silla de ruedas y comprobados por mí personalmente. El hotel Isabel de Segura se encuentra en la ciudad de Teruel, a pocos minutos del centro de la ciudad. Nos vamos a desayunar. El acceso con silla de ruedas se realiza desde un ascensor con llave que hay que pedirla en recepción, con lo cual mejor ir acompañados. Nos encontramos en la ciudad de Teruel y estamos en el Hotel Mudayán. Y mirad, la verdad es que la habitación es una maravilla. El espejo va ajustito, ajustito. Tenemos la zona de baño. Nos hemos puesto una silla que es resistente al agua, porque solamente vamos a estar una noche. Pero bueno, si no, le hubiéramos dicho a recepción que nos pusieran uno de los asientos que tienen. Nos encontramos en el Hotel La Trufa Negra, en Mola de Rubielos, dentro de la comarca Woodard-Jabalambre. El baño veis que tiene un nivel de accesibilidad medianamente efectual. La sierra de Albarracín es una auténtica maravilla, pero acaba uno totalmente fatigado. Así que hemos elegido un albergue accesible y para todos, para descansar esta noche. Nos podemos sujetar en esta barra y además hace de respaldo la pared. Es el momento del desayuno. Vale, vale, genial. Nos encontramos conociendo la Sierra de Arcos y estamos ya fatigados. Así que hemos encontrado un hotel, el Balneario de Ariña. Nos encontramos en la habitación adaptada del Balneario de Ariña. El baño adaptado perfectamente. Una auténtica maravilla. Tenéis que venir al Balneario de Ariña. Nos encontramos en el hostal Casa de la Fuente, en Alcoriza. Y mirad, aquí vamos a pasar la noche. Es un hostal que está perfectamente adaptado. Bueno amigos, nos encontramos en el Bajo Aragón y es una maravilla, pero al final acaba uno fatigado. Y hemos encontrado esta casa rural adaptada, el Pajar de Serret, que es una auténtica maravilla. Nos encontramos en Aliada, en la comarca de cuencas mineras de Térez. Y este es un antiguo molino donde vamos a dormir. Es accesible y con silla de ruedas. Mirad, qué maravilla. En el Molino Alto de Aliada podremos cenar de maravilla y desayunar todo puestecito en la mesa y con gran calidad. Nos encontramos en el Hotel Balfagón, en Cantavieja, en el Maestrado. Un hotel accesible que me la guste. En Montoro de Mezquita, también en la comarca del Maestrado, encontramos la Casa Rural Bayoré del Maestrado. Toda la planta baja es accesible con silla de ruedas y podemos optar por usar la cocina o que nos traigan el desayuno. El Hotel La Font del Paz se encuentra en Bezeite, en Almaterraña. Y es un antiguo molino de papel del siglo XVIII, accesible con silla de ruedas. Guau, y qué vistas. Disfrutaremos además de un entorno hermoso y de una gastronomía excelente. ¡Qué maravilla! También en Bezeite se encuentra un hotel con alma. En un antiguo molino de papel encontramos la fábrica de solfán. Productos kilómetro cero y una cocina cuidada, personalizada y excelente caracterizan el restaurante de la fábrica de solfán. ORDINGAR CC por Antarctica Films Argentina